Hola amigas, amigos, estamos aquí con el candidato de la coalición Punto Seremos Historia, Cruz Pérez Cuella. Es un personaje político de ProSAPI de Chihuahua, muy conocido, pero es importante señalar que él ha estado en varios partidos, ha estado en el PAN, en Movimiento Ciudadano, y ahora en Morena. De alguna manera en el PAN tuvo cargos importantes, fue presidente del PAN, fue candidato y diputado, más bien dicho, por diputado local, diputado federal. En Movimiento Ciudadano fue el candidato a ocupar el cargo de gobernador. Y ahora en Morena, en la coalición que integra a Morena, el PES y el PT, pues es el candidato a senador por el Estado de Chihuahua. Cruz, nos querías comentar aquí para nuestra audiencia, ¿a qué se debe ese cambio, esa constante mudanza de partidos y de militancias? Y pues sería importante dejar a la ciudadanía chihuahuense que le comentaras a qué se debe. Pues mira, tiene que ver fundamentalmente, la decisión para mí más difícil fue renunciar al PAN, yo duré 27 años militando en el PAN, y la renuncia fue porque, al igual que millones de mexicanos, porque son millones de mexicanos, en mi caso pues es más o nada porque fui presidente, no nos gustó que Vicente Fox y Felipe Calderón desperdiciaran la oportunidad de hacer un cambio de régimen en este país. Siguieron gobernando los mismos, siguieron controlando el país los mismos, llámese Carlos Salinas de Hortari, Cásteres, digo, hay muchos ejemplos, pero hay uno muy nítido. El candidato del PRI a presidente de la República en esta elección fue el secretario de Hacienda con Felipe Calderón. Entonces, pues eso generó una gran desacción. Yo busqué una alternativa fuera del PRI y del PAN, y me acerqué a Morena, de hecho, desde que yo renuncié al PAN, me acerqué a Morena con Víctor Quintana, Víctor se cerró, después entendí que Víctor pues tenía un compromiso con el hoy gobernador, y que por eso se cerraron las puertas, y de las invitaciones que yo tenía, pues busqué a aquella que era más afina a Morena, que era Movimiento Ciudadano. Yo no les puedo asegurar a la audiencia que se realizaran, voy a borrar los tweets, pero el Twitter de Movimiento Ciudadano y de Morena en 2015, se daría en cuenta que eran prácticamente los mismos postulados. Y yo busqué con Movimiento Ciudadano la lógica, y pensando también en 2018, que habría una alianza con Morena. Finalmente, Movimiento Ciudadano se abrió al PAN, y yo siempre he dicho, bueno, a mí me pueden criticar que haya renunciado al PAN, que haya dejado esa militancia, y yo lo acepto de manera, pues, democrática, ¿no? Vivimos en una democracia y hay gente que me dice que qué bueno que estoy acá en Morena, que estoy apoyando a López Obrador, hay gente que me lo reclama, como es la democracia. Pero lo que no se me puede cuestionar es el tema de Movimiento, porque Movimiento Ciudadano es el que se desvía en esta ocasión. Movimiento Ciudadano, después de tener un discurso en contra del PRI y del PAN, termina aliándose al PAN. Entonces, bueno, ahí sí, no es culpa mía, porque de alguna manera, si lo analizamos lógicamente, yo tendría ahorita, en esa lógica, que estar haciendo campaña para Ricardo Anaya, y eso es a lo que yo renuncié. Entonces, bueno, esas son las razones. Ahora, yo solamente he militado en el PAN, yo fui candidato externo de Movimiento, soy candidato externo de esta coalición, porque sentí que la militancia era una especie de camisa de fuerza, que no te permitía opinar con libertad. Ya veremos más adelante qué hacíamos, pero por ahora no he militado en un solo partido, más que los años que estuve en el PAN. Cruz, vamos a abordarte en una cuestión que creo que parece interesante, importante, de la coyuntura que existe ahorita en el país. Hay un proceso de renegociación del Tratado Libre de Comercio, como si, en América del Norte. Y al paralelo, pues estamos plenamente en la campaña, como dirás, a nombrar, a elegir un nuevo presidente de la República, senadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales. Es una agresión muy amplia para México en cuanto a ahora una administración. En ese sentido, como hay paralelismos, están corriendo al mismo tiempo en la renegociación del Tratado Libre de Comercio, que es crucial para México y las elecciones. ¿Tú qué consideras? ¿Que es importante que esa renegociación siga ese camino y que se termine antes de que haya un nuevo presidente? Bueno, lo que ha venido planteando inclusive el señor López Obrador es que lo más sano, no solamente él, sino Morena y la propia coalición, es que lo más sano hubiera sido que esta negociación se lleve a cabo con el nuevo gobierno. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos todavía le quedan por lo menos dos años más. Y al tener un cambio de gobierno, lo más sano es que el reflejo en las urnas de lo que los mexicanos queremos sea esa expresión la que lleve a las negociaciones. Entonces, nosotros creemos que debería de ser a partir de julio con el nuevo gobierno, si bien es cierto coordinado con el gobierno saliente, pero ya con un jefe negociador que el propio Andrés Manuel ha planteado ya dio el nombramiento de quién sería ese jefe de las negociaciones. Han estado dando muchas noticias alentadoras de que va bien la negociación, pero no se concreta. O sea, dicen que va bien, pero finalmente siguen alargándola, ¿no? Y cada día en las noticias nos vamos enterando de que, bueno, se va a posponer un mes más, dos meses más. Quiere decir que es probable, es una especulación, que el gobierno norteamericano también esté analizando seriamente que va a haber un cambio y que no conviene cerrar un tratado que puede llegar un nuevo gobierno a cuestionar algunas de esas necesarias. Quedando y dejando muy claro que estamos de acuerdo en el libre comercio y que estamos de acuerdo en que nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos y Canadá. Es una realidad que no queremos cambiar, que no debemos cambiar. Está bien que la economía se diversifique, sin embargo, sí tenemos muy claro la codependencia que hay. Que no es dependencia, ese es un error quizá del presidente Trump, es una codependencia. Así como nosotros exportamos muchas cosas a Estados Unidos, ellos también nos venden muchos productos que también existen en otras partes del mundo y que también podríamos adquirir en otro lado. Entonces, estamos en espera. Si no se terminara la negociación, entonces le tocaría al próximo Senado o inclusive si concluyera de una manera tardía porque el Senado cambia el primero de septiembre. Entonces, bueno, ahí tendríamos la responsabilidad de realizar de manera muy minuciosa consultando a los que saben de los temas. Porque estamos hablando de un tratado libre de comercio que abarca muchos temas y que si hay un senador o una senadora que diga que conoce de todo, pues, mi respeto, lo dudo. ¿Qué haría tu servidor? Bueno, consultar a los sectores involucrados, al sector productivo, preguntarles cómo lo ven, revisarlo obviamente con la coalición, con el gobierno entrante y en función de eso tomar una decisión que esa sí la tomaría yo y votar en consecuencia. A favor o en contra o de algunas partes a favor o en contra. Es algo que ahorita es muy difícil de responder. Pero sí privilegiar una cosa, el libre comercio. Yo sí creo en el libre comercio porque es que por más que nos quieran tachar a esta coalición como una coalición que esté en contra del libre comercio o de la libre empresa. No, nosotros estamos totalmente a favor de eso. Siempre y cuando se cuiden los intereses nacionales y se cuidan nuestros productores, a nuestros campesinos, a la población mexicana y que estemos en igualdad de circunstancias. Estando eso así, podríamos obviamente aprobar. ¿Tú no estarías más a favor de no solamente que se hiciese una ampliación del tratamiento de comercio, que no fuera nada más de comercio? Es decir, que no fuera monotemático, sino que hubiese otro enfoque más integral, más holístico, puedo decirlo de alguna manera, que reiniciara México en cuanto a empleo o en cuanto a beneficios en el dato del país como nación. En el sentido de que fuera, no solamente un tratado libre de comercio, sino que fuera un acuerdo de cooperación y desarrollo. Algo así de este tipo de esquemas de que de alguna manera Kennedy utilizó en los 60's para América Latina. ¿Tú cómo verías eso? Y si es un tema que de veras sea de una cooperación mutua. Porque yo en la cooperación bilateral veo mucho que nos culpan, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el crimen organizado, pero ellos no realizan su realidad de consumo, su realidad de venta de armas y los problemas que ha provocado en este país. Entonces, si es en términos equitativos, de socios, de iguales, bien. De lo contrario, yo gustaría que México hace muchas cosas que le ayudan a Estados Unidos en términos del control de inmigración, de compartir información de lo que pasa por nuestras fronteiras. Y desde allá para acá tenemos la amenaza constante de que van a poner un muro, que bueno, no es un tema que realmente nos preocupe, al menos a mí no. Pero sí, una serie de agresiones, de comentarios, inclusive en el tema del tratado libre de comercio, en donde yo creo que México debería asumir una postura más enérgica, decir, bueno, si tú crees que la cooperación con México no es conveniente, pues no la tenemos. Y estoy seguro que en ese momento Estados Unidos cambiaría su percepción, porque obviamente es un país con muchos enemigos en el mundo, que no le conviene tener a un socio incómodo, que no, y México no lo ha sido ni lo quiere ser. Al menos yo no veo que haya mexicanos que quieran tener un conflicto con los norteamericanos, más bien, es este discurso, ¿no?, del actual presidente. Yo creo que se debe revisar en términos de soberanía y de más bien exigir un trato más justo, más evitativo a nuestro país. Otro de los grandes errores de este gobierno ha sido esta fringolidad de creerse y relacionar, por ejemplo, con el hierro. No tiene nada de malo, pero, a ver, los estados... Están utilizando carreras no formales. No formales, sí. O que los usen, pero que no los presuman. Sí. Que generen todo el cargineo que quieran. Sí. Pero que... A mí es lo que me pudo mucho es cuando se cancela esta visita porque se supone que hay una discusión entre los dos presidentes que no queda nada de acuerdo con el tema del muro. Cancela o el que anuncia la cancelación de alguna manera de ese presidente norteamericano y no hubiera el hierro. Entonces, nos vemos mal como país. A ver, se canceló la visita, no se canceló. Se quiere reanudar, se quieren retomar las prácticas. Bueno, pues que el secretario de Estado practique con el secretario de Gobernación Mexicana y hable del tema de igual de igual. Pero sí creo que ahí, en ese sentido, creo que el hombre sobrado, con todas las limitaciones que tenemos como país frente a nuestros vecinos, va a ser un presidente mucho más inteligente, con mucha mayor dignidad, y del presidente Peña. Bueno, creo que a Daniel Manuel lo ha dejado montar en el sentido de que él va a defender los intereses nacionales. Yo sí creo que de ganar, como casi estoy seguro que se va a hacer, como se ve en todos los números, el presidente López Obrador o la presidencia de la República, van a mejorar las relaciones, porque el acuerdo de gobierno que se puso de tapete del gobierno norteamericano, le mostró temor desde el principio, desde que era candidato, en lo que me pareció muy humillante, recibirlo en la Ciudad de México, y luego que él mismo en su agenda, después de la reunión, viajar a Arizona, a reafirmar en Arizona, que es un Estado anti-inmigrante, que es un Estado pues, anti-mexicano, en algunos sentidos, a reafirmar su política de muro y su política legislatoria, y que lo hiciera después de visitar al presidente de México, pues es doblemente humillante, me parece a mí, no es ni siquiera de cuidar las formas, entonces, yo creo que López Obrador será un presidente que ponga a México primero, que llegábamos ahorita fuera del aire, que ponga a México primero y que en ese sentido obtenga un mayor respeto de Estados Unidos, hay muchas maneras de hacerles ver a los norteamericanos que ellos también dependen de nosotros, muchos de los productos que ellos consumimos, por ejemplo, los cereales, bueno, pues en China sobra, ¿no? O sea, si ellos ya no nos quieren vender cereales, nosotros los podemos comprar en China o en Asia, y así me han estado platicando de muchos productos que importamos a Estados Unidos que fácilmente los podemos importar de otro lado, como ellos también podrían importar nuestros productos de otra parte, pero finalmente, si hay una política nacionalista mexicana que le haga ver a los norteamericanos pues que también nosotros tenemos nuestros intereses, creo que podemos llegar a una mejor negociación. Dependemos demasiado de los Estados Unidos económicamente hablando, nuestras relaciones comerciales el 80 o más por ciento son con Estados Unidos, entonces, al respecto, ¿qué piensas de esto como senador en un caso de Kirchner? Bueno, que México sí debe diversificar sus relaciones económicas, hay lo que ha ido haciendo también, eso hay que reconocer que sí, pues ahora que se salieron de este tratado hacia Pacífico, Estados Unidos, México se mantuvo, si hay algunas relaciones comerciales, quizás ser un poco más agresivos en nuestras relaciones internacionales, agresivos en el término positivo, de ir a buscar más acuerdos, pero también que no nos estante que son nuestros vecinos y que nuestra relación comercial con ellos pues no es mala, nos puede ser útil, pero sí diversificar nuestra economía y otras cosas que realmente no son culpa de los norteamericanos, son culpa nuestra, por ejemplo, los insumos de la industria maquiladora, a pesar de tantos años de industria maquiladora, no generamos nosotros valor agregado, valor agregado, todo lo importante, o sea, todo viene del año pasado al 2%, exacto, aquí nada más se maquila, así, literal, entonces, eso no es culpa de ellos, eso no es culpa de los norteamericanos o de los canadienses, eso es culpa de nosotros y particularmente de quienes les ha tocado gobernar, entonces, creo que podríamos sacar inclusive muchas más ventajas de esta relación comercial, sin necesidad, y no estoy diciendo que no lo hagamos, debido a otros países, pero si aquí tenemos, y me voy a ir a un tema así medio, me voy a revolver ahí con los temas, pero dejarlo, yo he dicho, de la falta de visión de nuestros gobiernos estatal y federal, por ejemplo, tenemos en Chihuahua, las 40 casas, Paquimé, Matautis, todo es una zona bellísima, que está aquí, aquí está Arizona, y aquí está Texas, y aquí hay muchos dólares, muchos dólares, hay muchos dólares, y aquí estamos perennos, ahora, revisemos las carreteras de la frontera, no hay, pésimo, por eso, no, entonces, eso no es culpa de ellos, o sea, un gobierno con visión, ¿qué le iba a haber hecho? construir autopistas, dar seguridad, y ir allá y meter publicidad, miren, aquí tenemos Paquimé, o sea, vayan a Nuevo México, vénganse para acá, porque acá está más barato, o aquí tenemos las 40 casas, porque Nuevo México tiene ruines parecidas, y la cerámica de Nuevo Autorquismo, pues es, es un icono a nivel internacional, tiene una fama bien ganada, y madera, la trucha, bueno, hay mucho que vender, y están los dólares, ahí está el dinero, o sea, para promover el desarrollo de nuestro pueblo, pues hasta la fecha ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN del Estado, a nivel estatal, a nivel federal, y no estamos explotando lo que tenemos, entonces, pues no es culpa de la relación con los norteamericanos, eso es culpa de nuestros mandos mundiales, y de la falta de visión. de la falta